La entrega de este material vegetal hace parte del proyecto Ola Invernal, que lidera la Gobernación de Santander con el apoyo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CorpoICA, el Ministerio de Agricultura y Colombia Humanitaria. En esta ocasión vamos al municipio de Lebrija a beneficiar a un número aproximado de 80 familias, las cuales van a recibir semillas y plántulas de aguacate, cacao y cítricos. Este es el programa que venimos desarrollando en articulación muy importante con CorpoICA, Colombia Humanitaria, Presidencia de la República y Ministerio de Agricultura para ayuda a los damnificados por la pasada Ola Invernal. En total se entregaron 18 mil plántulas y semillas de productos como cacao, aguacate y cítricos. Tenemos un número aproximado de 18 mil plántulas y semillas. Vuelvo y le digo, son 60 familias que fueron damnificadas por la Ola Invernal. Aparte de entregarles este material vegetal, vamos a dictar un taller en asocio con CorpoICA para enseñarles a sembrarlas, para enseñarles a hacerles su sostenimiento, su asistencia técnica y que el día de mañana que enfrentemos una nueva Ola Invernal no tengamos el problema que les sucedió anteriormente. El próximo municipio en beneficiarse en Santander será el Carmen de Chocurí.